En primer lugar, agradecidos por tomarnos en cuenta, agradecidos porque la iniciativa del presidente es apoyar lo que es el departamento de Lempira, nosotros los productores también, y le vamos a entrar al reto. Lempira es un departamento altamente productor tanto de granos básicos como también de leche. Y esto vendría a consolidarnos más, nos ayudaría también a mejorar lo que es nosotros ganaderos y automáticamente nos motiva para mejorar lo que es la productividad. Lo que estamos viendo es que la gente está regresando a la ganadería y al final, si tenemos agua y con unas buenas prácticas de manejo de alimentos, tenemos alimentos permanentemente y un buen manejo de los animales y la genética, ahí está, ahí está. Con todos los sacrificios que hemos tenido, hemos seguido produciendo y vamos a seguir produciendo con el apoyo que en esta ocasión se nos va a dar a través de la empresa privada como también del gobierno.